Los Países Bajos suelen ser una de las naciones más húmedas de Europa, pero ahora ha enfrentado una sequía prolongada que los ha llevado a imponer prohibiciones parciales para el uso del agua. Hoy, este fenómeno obliga a los holandeses a tomar medidas radicales de adaptación al cambio climático. El ganado acude al estanque. Estas no son imágenes de algún lugar en África afectado por la sequía, sino de un embalse seco cerca de la ciudad holandesa de Deventer. Ha sido una temporada muy seca y el nivel de agua es muy, muy bajo. Este canal normalmente llevaría agua a uno de los mayores ríos de los Países Bajos. Este es el fondo de la vía de los barcos. Normalmente hay un metro de agua, pero ahora puedes ver que ya no hay nada. Más arriba hay un poco de agua, pero el río Aysel está sumamente bajo. Wynan es responsable del mantenimiento del sistema de diques en esta región, y el calor extremo no solo seca los canales, sino también afecta a sus diques. Todo esto estaría cubierto de hierba, pero se puede ver que todo es tierra. Está tan seco. Necesitamos una capa de hierba como manta de erosión en la parte superior del dique, pero si este clima persiste, podemos ver cómo será el futuro. El dique necesita agua para mantenerse estable, pero Wynan deberá enfrentar las nuevas condiciones. Estamos viendo qué plantas con raíces más largas podrían sobrevivir en una sequía. Tenemos que aprender de los países del sur de Europa. 90 kilómetros al oeste, en las afueras de la ciudad de Utrecht, el panorama es muy diferente. Esta central de bombeo se llama Enverder, que significa proveedor y forma parte del sistema de adaptación climático que usamos para llevar agua dulce al oeste de los Países Bajos. Pero con el río Rhin, fluyendo a niveles extremadamente bajos, el agua que llega a algunas regiones deja de fluir en otras. La naturaleza, la agricultura y también los diques necesitan el agua del Rhin. Porque si esta bomba deja de funcionar, el agua salada del mar presionará hacia las vías fluviales de la costa. Jerome quiere hacer una revisión completa de la gestión del agua en Holanda. La historia de los Países Bajos es la defensa contra las inundaciones. Así los holandeses construyeron los Países Bajos, especialmente la parte occidental que está debajo del nivel del mar. Pero ahora también tenemos que prepararnos para las sequías y las altas temperaturas. Por eso, la distribución central de agua es de poca ayuda en la granja de la familia Rotert. Normalmente, las vacas salen a pasear y a comer la hierba. Pero ahora no hay nada que crezca. Así que se quedan dentro y comen toda la hierba del año pasado. Y con sus campos de maíz casi secos, el agricultor Willem Janik apenas tiene esperanzas. Sin lluvia nada crece, todo se seca. Esperemos que llueva. Willem deberá ser paciente, porque se esperan altas temperaturas y una sequía que persistirá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!